¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este vídeo os traigo el siguiente episodio de Pokémon Sol y nos vamos a ir, pues no sé dónde vamos a ir porque luchamos contra Lian, quiero tener que ir a la ruta 2, voy a mirar un momento el rotondés a ver lo que nos dice. Vale, esto no es, yo quería ver el map. Vamos a la ruta 2, hay un montón de edificios nuevos que visitar. Vale, pero yo con Lian no quiero luchar todavía, a ver estos qué se cuentan. A lo mejor después es un buen ataque, o sea lo que dicen, con un ataque a X, me lo regalarán o no. Venga, ataque a X. Vale, podrá aumentar el ataque, el ataque. Vale, pues muy bien. Defensa a X y esta no dará la defensa a X, lo más probable. Vale, pues muchas gracias a los dos. ¿Y por aquí podremos ir? No, no hay un hueco, pero no. Vale, aquí en Muelle no hay nada más, hay un señor con un Cúrsula, vamos a hablar con él. ¿Estás fijado en el mar de Alola? Se tiende hasta donde abarca la vista. Lo bueno es que con el ferry puedes plantarte en la isla de un lado en un santiamén, cualquiera lo diría, ¿verdad? Bueno, por aquí a ver si hay gente. Pues parece que no, hay un apocador. Una super poción, menos mal, me hubiese venido de perla en el combate anterior. Pero bueno, vámonos para arriba. Y creo que vamos a entrar en las hierbas estas de por aquí. Bueno, supongo que Elías me curaría a los Pokémon, ¿no? Pues no. Anda que sí me llega a meter en las hierbas, ¿sabes? Bueno, ¿por qué curar a los Pokémon? Vale, pues curado a los Pokémon ya, lo que vamos a hacer es entrar por una belja de estas. Y por aquí hay Pokémon entremedia. Y supongo que también habrá Pokémon para coger. Mira, aquí hay una. Un Revivir, qué bien. Venga, combate nocturno. A ver si nos sale alguno que no tengamos. ¡Drymer! ¡Hostia, este lo quiero, este lo quiero! Este lo quiero tener en mi equipo. Y encima está en el nivel 8. Venga, picotazo. Las venenos, yo me voy a armar. Nada más que estamos cerca del centro Pokémon, que si no. Venga, picotazo. Le voy a hacer otro, espero no matarlo. Para, 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 para. Bien. Vale, pues le vamos a lanzar una Poké Ball. Muy riega. Venga, usamos la Poké Ball. A ver si hay suerte nos quedamos con este Grimer. Bien. Ya tenemos al Grimer de Alola. Me encanta. Venga, muy bien. Voy a cuidar al Pokémon. ¡Ay, no me ha dado tiempo! Venga, pues ya tenemos ya la Grimer de Alola, ya la podéis ver. Venga, ha subido un poquito la... Pongo que a veces de Alola. Nos la ponemos mote. Vamos a subir a curar. Vamos a subir a curar. Pues muy bien chicos, ya tenemos a Grimer de Alola. Yo tenía muchísimas ganas de tener a ese Pokémon porque me gusta mucho, la verdad. Te voy a curarlo a él y a Pikipe. Y también cambiamos un poquito de tipo porque casi todos los que tengo en el equipo son normales. Y un mano a uno de agua. Además, todos son normales y este es de tipo veneno siniestro. A ver este chico que nos cuenta. Para el viaje compañía, para la vida cariño. Estás haciendo el recorrido insular, ¿verdad? Pues aquí hay un obsequio para ti. Una Xanabol. La Xanabol restaura al máximo los PS del Pokémon que capturas con ella. Y encima cura todos sus problemas de estado. Pues mira que bien. La verdad es que esa Pokéball yo la he utilizado. Yo creo que cuando se me acababan la otra, ha sido cuando la he utilizado. Normalmente no se lo utilizar yo. Las Marra, las Veloc Ball a lo mejor y las Turnoball. Las Turnoball son buenas para los legendarios. Hostia, Abra. No me lo esperaba tampoco aquí. Venga, pues vamos con el picotazo. Bueno, qué malo que abra la vida. Qué malo. Le he matado un golpe. Yo no esperaba matarlo de un golpe. Voy a hacer un cambio. Voy a poner a Jungos primero. O a Maxlax. Lurgamaxlax. Vale, me he equivocado de botón. Aquí, aquí. Es que ya no se puede darle a mover. Bueno, sí, le puedes dar ahí a la Y. No me había dado cuenta. Muchas cosas nuevas, muchas cosas nuevas. Venga, a ver si veo alguno más que me interese. Wingull. Me están teniendo un Pokémon súper raro. No sé. Yo que sé, Abra, bueno, que puede ser más nocturno. Pero Wingull, no sé. Me parece extraño este Pokémon. Bueno, le vamos a hacer Metronomo. Este me va a dar poquita cosa porque este es un Pokémon bastante malito. de Cello, Vista, Lince, la Precisión. Anda, mira. Para eso sirve esa habilidad. La verdad que esa habilidad siempre la he visto un poquito de... como que no se veía para nada. Venga, el Drago Aliento. Y lo paralizamos. Muy bien. Yo creo que voy a hacer un placaje y ya no voy a gastar más metrónomo. Porque si no... Pues el Pokémon tiene que ser bastante rápido porque... Fijaos que lo he paralizado y reduce la velocidad a la mitad. Y no lo he debilitado. Me ha adelantado, la verdad. Ha sido más veloz que yo. O el mío es muy lento, claro. Bueno, si me sale alguno bien y si no voy a otras hierbas. A ver si puedo coger algo más interesante. Por aquí abajo había otra puertecita. Esta creo que la he visto al pasar. Sí, aquí. Bueno, por aquí a ver qué hay. Bueno, aquí no hay nada. A no ser que haya algún objeto oculto. Vale, Magnemite. Creo que me voy. No soporto este Pokémon. Me voy. Pero por pata. ¿Cómo que no, mi vieja? No puede ser. Venga. Vete. Vale, menos mal. Oye, que Magnemite. Como no tengo ninguno de tipo lucha así, no... Vale, aquí en la hierba esta no se puede coger nada. A ver que no sale ahora. Voy a hacerle un placaje por sin... Bueno, clemencia. A ver si lo pudiera cazar. Bueno, se han hecho tres transportes y ya me puedo despedir de la obra. Bueno, que combate más largo. Bueno, vamos a otras hierbas a buscar. Bueno, yo creo que me voy a ir ya... A la ruta 2. Pero no me voy a ir a... Al bosque... Al sotobosque ese. Lilia. ¡Diego! A ver, ¿qué le pasa a Lilia? Te habrás dado cuenta de que soy algo indecisa. No soy capaz ni de elegir mi vestuario. Con que imagínate el camino a seguir. Será por eso que siempre me pierdo. Te dirige a cuevas o tu bosque a hacer tu primera prueba, ¿verdad? Una vez leí un libro antiguo que decía que las pruebas eran antes como un viaje iniciático. Quien hacía el recorrido insular probaba su fuerza en combate contra el espíritu guardián. He oído que Tapu Koko vino a Pueblo Lili porque le gustan los combates Pokémon. Quizás si te encontrara con Tapu Koko... A lo mejor podría averiguar por qué os ayudó a ti y a Nebulia. Bueno, siempre. Siempre que la nombre sale. Diego, mucha suerte con tu prueba. Quiero que sepas que tienes todo mi apoyo. Yo creo que no voy a hacer la prueba. Si está aquí... ¿Está con el Tauro? Ya está, Diego. Más tranquilo que una Snorra recién comido. ¿Por qué no lo acaricia otro poco? Al final acabará cogiéndote cariño. Venga. ¿Tau? A ver si me da una Pokémon Tura. Qué contento está el canalla. Estoy seguro de que puedes notar lo mucho que te gustan los Pokémon. Es más, diría que Tauro está ansioso por emprender su propio recorrido insular. ¡Oh! ¿Quieres jugar al Pilla Pilla? No creas que puedes ganar contra este viejo Kakuna. Ojo que es lo que corre. Vale, pues vamos a ver qué hay por aquí. Vale, la ruta 2. Espero que no esté por aquí, Lian. A ver este señor que hace aquí. ¿Qué hay ahí? Anda con cuidado si va a moverse la hierba alta en la ruta 2. Algunos Pokémon se ocultan y atacan a los entrenadores que se aventuran en ella. Y a veces también dejan caer objetos después de los combates, así que atento. Bueno, ¿y cómo voy yo despacio? Si este no es como el de antes, que se impulsaba un poquito el joystick... ¡Uy, que me ha atacado! Ah, vale, que se acerca la T. No se escapa como los otros de antes. ¡Hostia, macujita! Este lo quiero. El de T. Porucha me viene bien contra... Vale, placaje. ¿Qué me ha hecho? ¿Ataque arena? Yo creo que resiste otro placaje. Resiste, creo. Bueno, si no me baja la precisión y ya no atino a darle ni mañana. ¿Ves? Ya me ha bajado la precisión, ya no... ¿Tiene nada más que atacar arena? Pues me parece a mí que no voy a atacar en la vida. Nada, evita el ataque. Pues voy a sacar a otro. Voy a sacar a Grimer a ver qué se cuenta. No he visto los ataques que tiene, la verdad. Vale, a ver. Le puedo hacer destructor, porque Gaben y no solo... Mordisco no le va a hacer nada, porque es de tipo lucha. Voy a probar, a ver si lo puedo... No, Pokémon no. Pokémon. Usar. A ver si lo puedo cazar. Dos. Muy bien. Ya tenemos también a Macujita en nuestro equipo. Me venía súper bien un Pokémon de tipo lucha. Bueno, si ya no lo han debilitado ni ni han hecho nada. Vale. Maxlack. Amnesia. ¿Para qué servía Amnesia? Voy a ver para qué servía. Es de tipo psíquico. Y... Se le olvida la preocupación, aumenta mucho su defensa especial. No, no aprende el movimiento. La verdad es que no me sirve de nada. Bueno, si al servir sirve. Venga, registrado en la Pokédez. Pues no lo vamos a poner el mote. Venga, ya tenemos otro más en nuestro equipo. Luego si cazo alguno más... Bueno, aquí he dejado un objeto. Una valla de cidra. Y aquí no sé si podré plantar yo valla o no. No he visto nada así para plantar. Venga, a ver qué hay por aquí. Esmergel. Venga, vamos a ver si nos podemos vengar del capítulo anterior. Que mal lo pasé. Infortunio. Eso no, porque no está... ¿Porcegeo? ¿Qué ataque es ese? Ah, será como combate o algo así. Como no le quedan... Pone que no le quedaban ataques. Como puede ser. Profecía. Madre mía, vaya a ataques. La la hace tú también. Es que no tiene... Es como si no tuviera ataques. ¿Por qué no? No sé. Venga a capturarlo ahora. Bueno, si ahora le hace un ataque potente... Me parece que no le va a capturar ni mañana. Lanza mugre. Placaje y venga. Bueno, tenía que haber dicho Clemencia. No, ya no. Ya sí que nada. Ya nos podemos despedir de él. Bueno, por lo menos nos da experiencia. Bueno, de todas formas, si lo hubiésemos cazado también nos hubiera dado experiencia. Venga, hay uno a nivel 9. Que no nos vale para nada, pero bueno. No sé si bajará a curar o qué hacer. Bueno, aquí está la chica esta. Voy a hablar con ella. Estás haciendo el recorrido insular, ¿verdad? Pues a ver si puedes superar esta prueba. Batir a toda una modelo como yo. Venga, modelo. De pasarela. Venga, la modelo. Adriana te desafía. Tiene solo un Pokémon. A Gasly. Venga, Maxlag. Que solo lo puedo hacer metrónomo. Bueno, voy a hacer... Más que metrónomo voy a hacer paga extra. Voy a hacer paga extra porque así cuando termine el combate... Me da más... Me da más dinero. Hypnosis, que eso es difícil que funcione. Venga, un ataque, pero que no sea tipo normal. O mordisco perfecto. Perfecto. Y el ataque perfecto. De tipo siniestro. Casi subimos de nivel también. Hubiese sido ya perfecto el turno. Grimer nivel 9. Pikipek 11. Y Popio no sube. ¡Guau! Visto lo he visto, ahora es capaz de superar cualquier prueba. 576. ¿Habéis visto qué montón hemos ganado por hacer el ataque paga extra? Por aquí, a ver qué hay. Y ahora con este, más allá de la hierba alta, hay un cementerio donde descansan Pokémon. Allí van muchas entrenadoras a recordar a sus seres queridos. A ver, ahí hay una Pokéball, pero ahí no puedo entrar todavía. Seguramente necesitaré un este, o un... La montura del Tauro. A ver qué pone aquí. Cementerio de Hawoli. Donde todo se preserva eternamente. Vale, aquí supongo que saldrá un poco de tipo fantasma. No puedo... Ah. ¿Qué es eso? Porque hace... Ah, que hay un entrenador ahí. Un entrenador que aún... Que aún hay una chica, ¿no? Pero es que me he metido aquí. ¿Ves? Mira, otro Pokéball aquí. Uh, este es un entrenador. Yo pensaba que estaba aquí. Tengo que intentar no ponerme sentimental en el cementerio. Si no... Empresario Rómulo te desafía. Ya hay un corte de pelo. A Diglett. Y Diglett a Lola. Maxlar. Por cuanto te queda poca vida. Paz la extra. Garra de metal, así que nada. Say goodbye. Y encima se sube el ataque. Voy a sacar a Macujita. No sé si será muy rápido o no. Uy, que me he vuelvo loco con el botón. Macujita por la vida que le he dejado le quedará. Porque... A ver, espero que tenga algún ataque de tipo lucha. Si no... Vale, tiene empujón. Por favor, ataca a Macujita. No empiezas como tú antes. Vale, perfecto. Me encanta ese ataque. Lo he hecho con peces. Vale, yo creo que son de esos que se pueden hacer hasta 5. Qué bien. Macujita a nivel 10. Perfecto. Sorpresa. Perfecto, sí. Olvidar. Y vamos a olvidar... Foco energía, porque... Sí. Y sorpresa me viene perfecto. Vengamos, lo hemos derrotado. Vale, otra poca bola aquí. Zeta grande. Eso suele valer de poco. Fue nada más que para vender y ya está. Vale, aquí hay un... Mira, hay una... Eso tiene que ser una MT o algo. Porque hay la poca bola amarilla. Voy a ir a por ella ahora. El aristócrata. Domingo te desafía. Venga, aristócrata. Saca a Macujita. Mira qué bien. Pues poplio. Que ya lo llevo mucho tiempo sin sacar. Venga, lucha. Y le voy a hacer voz cautivadora. Venga, muy bien. Lo que pasa es que es que es un ataque que tiene poco... Que tiene poco... Pocas potencias. Oye, ya, eh. Ya ya vas tres. Venga, voz cautivadora otra vez. Perfecto. Muy bien, no te preocupes, Magujita. Has hecho lo que has podido. Por supuesto. Siempre el mayor apoyo a tu Pokémon. Vamos a charlar con esta. Con la granjera esta. ¿Qué crees que te enseña el movimiento que mejor se le da a mi Pokémon? ¿Cómo me lo van a enseñar si ya está fallecido tu Pokémon? Bueno. La cría Pokémon Lidia te desafía. Venga, saca a Pikachu. Poplio. No es la mejor elección, la verdad. Tengo algún Pokémon de tipo... Bueno. Le voy a hacer voz cautivadora a ver cuánto le hago. Seguramente será más rápido que yo. Vale, no. Toma el Yurge de tres golpes no lo debilitamos. No me baja el ataque. La defensa, vale. Venga, a ver si puedo hacerle otro. Si no, me hace un impactor o algo de eso. Ay, ay. Bueno. Parece que tiene buena defensa especial en nuestro Pokémon. Pues, adiós Pikachu. Venga, nivel 14 para Pokémon. Bueno, estará a punto ya. El nivel 16 evolucionará, ¿no? Jungo se ha subido de nivel. Ha aprendido ataque arena. Pues nada, un ataque súper útil. Venga. Asumimos que por aquí ya no habrá más nadie. Bueno, a ver qué Pokémon sale en el cementerio. ¡Uh! Ghastly, me lo imaginaba, vamos. A ver. Si le hago pistola a agua, a lo mejor... Yo qué sé. Para, para, para. Ahí. Mal de ojo. Pues muy bien. Pues, o lo capturo o lo mato. Porque no me puedo ir del combate. Así que... Vamos a utilizar la Poké Ball. Vaya, se escapa. Yo tampoco le puedo hacer clemencia como es de tipo... Bueno, de todas formas, Maxlar está debilitado. Y clemencia como es de tipo... Fantasma no puedo... No lo hace nada, así que... A ver si no lo matará así. Ah, sí. Perfecto. Lenguetazo. O hazla, cacho lengua. Venga. A ver si ahora. Uno. Dos. Tres. ¡Uh! Bueno, ya tenemos a Harley también. Yo voy a dar en los cambios yo que vea precisos y digo... Pues me quedo este o me quedo otro. Depende. Venga, subiendo niveles. Vamos a ir a Gasly en la Pokédex. Lo hemos registrado. Es que lo malo es que yo, como no tengo con quién intercambiar el Pokémon... Pues... No sabría qué hacer. Ah, esto no sabía yo que se podía hacer. No, no, lo voy a dejar el equipo como está. Lo voy a enviar a la caja del PC. Es decir, yo no sabía que eso se podía hacer. Antes no se podía hacer. Tenía que ir, si quería el Pokémon, tenía que ir a la caja. La MT100. Confidencia. Yo creo que es la única que no me hace ninguna falta. Pues esa es la que... Es la que hemos encontrado. Y nada chicos, creo que vamos a dejar por aquí el episodio. Sí, porque llevamos 25 minutos. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, como siempre podéis darle a like y suscribiros al canal. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! Chau! ¡Gracias!